Buenas tardes de nuevo. Hoy, iniciamos nuestro segundo bloque de temas titulado Las imágenes de las palabras. ¿Cómo es el proceso por el que la palabra se convierte en imagen? Esa palabra que es imagen desde el imaginario del escritor. La palabra que el lector también convierte en imágenes probablemente diferentes a las imaginadas por el autor. La palabra imagen que será leída y vista a través de múltiples lecturas desde la imaginación del espectador. Un mano a mano hoy entre Paz Alicia García Diego y Lucía Puenzo. Paz Alicia García Diego ha impartido clases de historia en distintas universidades, así como diversos cursos de guión cinematográfico. Ha escrito guiones para cómic, televisión y radio. Desde 1985, guionista habitual de Arturo Ripstein. El imperio de la fortuna en 1985 y otras muchas películas después. Mentiras pilladosas, El coronel no tiene quien le escriba, Profundo carmesí, El evangelio de las maravillas. Las razones del corazón de reciente estreno en España. Muchos premios han reconocido su trabajo en Bogotá, en La Habana, en Venecia. Concha de Oro, al mejor guión, en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián por la predicción de los hombres en el año 2000. Y su intervención en este tema es de hoy, La chispa y el diablo, la elección de la historia para filmar. Muy buenas tardes. Mi ponencia del día de hoy es de un tema que siempre se da por sentado. Que es, ¿cómo se elige lo que se va a filmar? Aparentemente todo mundo sabe lo que quiere filmar. Todo mundo, antes de empezar la carrera, tiene como Carlos Fuentes una larga lista de historias que quiere filmar. Y que indispensable, inexorablemente va a filmar. Y no es cierto. Y no es cierto. Sobre todo en algún momento en la carrera, llega la prensa y le pregunta a uno, la prensa, los espectadores, los amigos, ¿y cuál es la próxima? Como si uno tuviera la necesidad imperiosa de tener un proyecto inmediatamente en mente. Un proyecto claro. Yo la única gente que sé que es así fue Carlos Fuentes, que cuando a los 24 años escribió La región más transparente, en las solapas del libro, venía una lista de títulos de las novelas que escribiría y que las ha ido cumpliendo. Pero bueno, Carlos Fuentes es Carlos Fuentes. La mayoría de las personas no. Y tenemos dificultad en encontrar realmente qué es lo que queremos filmar, por un lado, y la otra cosa es lo que podemos filmar. Y hay varias formas de llegar a qué se quiere filmar. La primera es la gente que elige por tema. Yo creo en la opresión de la mujer y voy a encontrar una historia que voy a perfeccionar y hacer en torno a la opresión de la mujer. Hay otras gentes que se manejan a partir de imágenes, únicamente a partir de imágenes. Un barco en una bahía, una mujer en una cama, un hombre que hace una cola en el banco cuando le rechazan la hipoteca. La tercera forma, la más convencional y la más diseñada probablemente, es la historia. Simple y llanamente encontrar y contar una historia. Yo, y probablemente porque vengo del mundo de la literatura, la forma como me siento más cómoda y que además creo que es la que funciona más para el cine, es a partir de la historia. Las imágenes escuetas son fotos fijas. Y luego, una vez que uno las ensambla, una vez que uno trata de elaborar una historia, normalmente queda una historia a saltos, con interrupciones, sin necesidad. Y en el cine, y en el arte, y en la literatura, es muy importante que al paso uno, uno sigue el paso dos y el paso tres, como necesarios, como el fluir de la vida, como el agua. Normalmente la fuente de inspiración puede partir de una imagen, pero necesariamente, en el caso mío, y a partir de ahora voy a hablar nada más del caso mío, es muy difícil pontificar acerca de cómo se logra ese fantasma inquieto que se llama la inspiración, que uno trata de concitarlo y no es tan fácil. Y sobre todo lo que es más difícil es identificar cuando el fantasma no nos está haciendo jugarretas. Entonces, el fantasma de la inspiración, ese gnomo, suele hacernos profundas jugarretas. Entonces, la primera cosa que, en el caso mío, yo hago es estructurar la historia. Lo que quiero decir es simple y llanamente contarla. Contarla como los cuentos infantiles, siempre progresivamente hacia adelante y sobre todo con un final. Yo descreo enormemente de las gentes que empiezan a escribir un guión y que creen que la historia les va a decir cómo va a terminar el guión, porque es falso. Es el final de la historia el que le dice a uno cómo se va a organizar el guión. Porque finalmente un guión es como una vía de un tren. Y el tren, para poder armar esa vía, tiene que saber a dónde va a llegar. Todas las gentes que dicen, voy a escribir a ver qué sale, y por supuesto entonces el final va a salir necesariamente. Yo creo que a la larga van, en el mejor de los casos, a tener muchos caminos que no llegan a ningún lado, pistas falsas, ires y venires, o en el peor de los casos, tener una historia sin estructura, una historia sin cuento. Porque caperucita roja tiene necesariamente que terminar en el momento en que al lobo le sacan a la abuelita de la panza, y a caperucita creo que también. Entonces, el sistema, mi primer paso es contarla, contarla en voz alta, contarla muchas veces en voz alta. Finalmente, toda la narrativa occidental, viene de, bueno, me imagino que la oriental, yo no puedo hablar por ellos, viene de la narrativa de contarlo. Yo utilizo mucho contarlas, se la cuento a taxistas, gente prisionera que no puede abandonarme, secretarias de dentistas y demás. En el momento en que la puedo contar y llego naturalmente hacia el final y no pierdo su atención, sé que tengo una historia. En ese momento, puedo ser yo o puede ser Ripstein, que es el director con el que trabajo. La discutimos juntos, vemos si nos interesa y hacemos la prueba del tiempo. Tenemos que tener más o menos claro que una vez que uno empieza a trabajar en una historia y si nos va bien y si tenemos mucha suerte, vamos a empeñarle por lo menos tres años y vamos a empeñarle mucho dolor, muchas humillaciones, muchos desdenes. Esta no es una tarea fácil, ¿no? Escribe sin que te paguen. Te juzgan hasta el muchacho de las fotocopias. Te juzga todo Dios. Y eso estoy hablando de las primeras fases. Los productores te juzgan, los críticos te juzgan, los actores te juzgan, el dinero no llega. Entonces, realmente uno tiene que creer en el proyecto. Una vez que tenemos una historia que nos gusta, que a los dos nos llama la atención, la dejamos descansar más o menos un mes. Y eso es lo que yo le llamo la prueba del añejo. Esa prueba del añejo significa que si al cabo de un mes la sigo teniendo en la cabeza, me van apareciendo imágenes, una, otra, otra por allá, y no las voy olvidando. Y lentamente se me empieza a meter adentro del corazón, a importarme. Porque al principio, la verdad, seamos francos, no, no me importa. Es una historia muy simpática que me encontré en un periódico. De repente empieza a importarme. De repente no puedo olvidarla. Y de repente llega un momento al cabo de un mes y medio o dos en que voy a dar la vida porque me dejen filmarla. En ese momento, es el momento en que yo puedo decir, voy a empezar a trabajar en ella. Pero no es tan fácil. No es que a partir de eso pueda uno empezar a trabajar. Porque el mundo está lleno de falsas buenas ideas. Si no, no habríamos gente que se arrepienten de las películas que han filmado, que somos la mayoría. Sería un camino recto. Y no, hay muchísimas falsas buenas ideas. Que empieza uno a trabajar una idea y al cabo de un tiempo se da cuenta que sonaba muy bien. Pero a la hora de estructurarla no hay manera de contarla realmente. O que no me importa tanto. O que es una idea que da vuelta sobre sí misma en lugar de avanzar hacia el final. Encuentra en sus orígenes el motor. Entonces, pasamos a una fase que ya un día lo dije en un lugar lejano. Y la gente me vio con escándalo. Pero pasamos al método del pensamiento jesuítico. Cuando yo estudiaba, cuando yo leía a los rusos en la adolescencia. Tanto en Tolstoy como en Dostoyevsky, en Turguiñev. Siempre hablaban del maléfico pensamiento jesuita. Yo nunca entendí que era, me imaginaba que era algo así como la conspiración judía vista desde los ortodoxos griegos. Pero era algo que en realidad y en el fondo, a mí me lo habían enseñado en la escuela Las Monjas. Es la casuística. La casuística. Organizar, me imagino que aquí buena parte de ustedes, los cuadros sinópticos en donde se va desglosando la información. Y por sobre todo, el método del abogado del diablo. Entonces, Ripstein y yo, ya los dos manejamos de historia. Podría ser yo sola. Y empiezo a encontrarle todos los peros posibles. Todos los nos imaginables. Aquellos con los que me voy a encontrar en la práctica. El chiste es ir adelantándome a las necesidades que luego me van a aparecer para no tener que caer en la muy desgastante y terriblemente deprimente situación de abandono este guión porque no hay manera de contarlo, no hay manera de seguir adelante o no me interesa. Y me ha pasado muchísimas veces. Entonces, nos enfrentamos, nos peleamos. Normalmente el que propone la idea se pone furioso cuando el otro dice esto no funciona por tal y cual. Pero finalmente hay algunas ideas que subsisten. Hay algunas ideas que permanecen. En ese momento pasamos a, una vez pasado el momento del abogado del diablo, pasamos a una parte que también se da por sentado normalmente. Que también la gente cree que es facilísimo y que lo tenemos clarísimo. ¿Por qué te gusta esa historia? No es por qué te gusta esa historia. ¿Por qué te interesa esa historia? ¿Qué estás contando cuando cuentas esa historia? Y nos ponemos a, volviendo a contar el cuento, yo lo vuelvo a contar, desglosándolo, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué demonios estamos hablando detrás de la historia? Yo procuro que ese de qué demonios estamos hablando detrás de la historia sea en dos palabras. Sea una frase hecha, un lugar común, que tenga un valor social clarísimo. Para poner algún ejemplo, cuando escribí Profundo Carmesí, Profundo Carmesí es una historia que se puede contar de mil maneras. La primera y la más evidente es un thriller policiaco. Detectives que buscan un par de asesinos que matan viudas en lugares remotos. No era lo que queríamos contar. No era aquello que nos había dejado sin dormir y por lo que íbamos a morir sin filmarla. Otra de las ópticas podría haber sido las víctimas. Pobres mujeres a las que llegan un par de gandules y asesinan aviesamente. Enfocarnos en ellas, descubrir cuál es su vida, cuál es su biografía. Tampoco nos interesaba. Nos gustaban ellos, pero más que como casos clínicos, porque también podría haber sido otra aproximación. Dos psicópatas, dos asesinos seriales con problemas psicológicos. Lo que nos interesaba mucho de ellos era cómo sus dos flaquezas, la gordura y la calvicie, los habían orillado a el amor loco, el amor fu. Y cómo el amor fu, la única forma como se realiza y como culmina es en la muerte. En el momento que supimos que hablábamos de amor fu, yo pude empezar a hacer el segundo paso, que es para la elaboración de la sinopsis y de la escaleta. Tengo que, algo que también suena como verdad de pero grullo, ordenar y seleccionar. Los que hacemos guiones sabemos que tenemos un lapso de dos horas en la pantalla, dos horas de tiempo en la pantalla, para seleccionar la información que queremos para contar la historia. En este caso, un gordo y una calva y un gordo enamorados. Seleccionar qué cosas son las que nos llevan a ese final. Qué episodios, qué anécdotas nos llevan a desentrañar eso, a resaltar eso, a retratar eso y el orden como los vamos a ir presentando. En qué momento se van a enamorar, en qué momento van a decidir que van a entregarse a la policía. Es tan sencillo como eso. Pero, sin embargo, por lo menos a mí hasta este momento me ha sido imposible poder empezar una historia si no lo tengo claro. Cuando conocí a Ripstein por allá del año 85, la primera conversación que tuvimos fue sobre una secta religiosa que se llamaba la Nueva Jerusalén y a partir de ahí tuvimos ganas de filmarla. Nos tardamos nueve películas, lo digo ya no en términos de tiempo, nueve películas, hasta encontrar cómo queríamos contarla. Hasta que yo me di cuenta que lo que yo quería contar no era la visión de un antropólogo francés que vea a unos latinoamericanos exóticos, sino yo la quería contar como si yo fuera un creyente de esa secta que prevé el fin del mundo y yo junto con la película creo que el mundo se va a acabar. Me llevó un largo rato. No crean que es mecánico, no crean que es absolutamente automático y que va a aparecer un día el tema. Pero si en el tema no hay manera de poder contar la historia, por lo menos para mí, de poder responder a esa historia con coherencia. Porque es a partir de ese tema en el que mis personajes van a ser como son. Yo no escribo primero teniendo a los personajes y los personajes van modificando a la historia. Yo escribo primero y sobre todo teniendo el tema y mis personajes, mis acciones, mis sucesos, incluso la fotografía, yo tiendo a ser una guionista obsesiva y metódica y metiche. Entonces, pongo cada una de esas cosas. Incluso hablo de la luz de los cuartos. Por supuesto que el fotógrafo no me va a hacer caso y no le pongo qué tipo de lentes o qué ángulo de cámara, ni mucho menos. Pero hablo de cierto tipo de luces, hablo de cierto tipo de colores que van orientándonos a todos en torno a ese tema y dándole al guion la graduación y la concatenación que yo necesito. Porque es muy fácil perder el camino en esos momentos de la vida. ¿Y saben qué? Y es muy triste. Es muy triste cuando finalmente, cuando uno ve en la pantalla, cuando uno ve en la pantalla su trabajo, hay momentos, algunas veces, no les digo que siempre ni mucho menos, afortunadamente yo he trabajado siempre con un director que me lleva muchos años de ventaja y por lo tanto tiene muy claro. Es muy triste cuando de repente dices, esta es la película de otro, no es la película que era mía, no es la película que yo quería filmar. Y a mí sí me interesa mucho tener muy claro que esa película y el universo que está construido detrás de esa película sea la mía y que responda yo cabalmente hasta el final. Cuando se tiene ya el tema y el orden, es el momento en el que se tiene que empezar a trabajar, se tiene que empezar ya a trabajar, ya tenemos el objeto. Ese trabajo normalmente, yo casi escribo una sinopsis, es horrible escribir sinopsis, las sinopsis en realidad deberían escribirse a posteriori, a posteriori, son más bien casi para la prensa, para los press kits, no corresponden casi nunca a la realidad, las sinopsis son literatura. Ella se fue lentamente deprimiendo, sí, pero eso en la pantalla cómo se pone. Entonces, he encontrado que las sinopsis a mí me castran, me castran, me inhiben, me frustran, me dejan atrás. Más bien paso a una escaleta, a una escaleta no muy elaborada, en la que lo que sí en cada secuencia, pongo interior, casa, día, los protagonistas se encuentran y se disponen a ir al asesinato. Y lo que sí pongo para no perder ese eje del que les hablaba del tema es ¿por qué y para qué? ¿Para qué quiero esa secuencia? Para que no se me olvide. Porque luego de repente uno se pone lírica, empieza a escribir para cualquier lado y se le olvida. Entonces, ¿por qué quiero esa secuencia? ¿Para qué la quiero? Porque finalmente cuando uno escribe, cuando uno escribe cine, estamos usando la vieja gramática española, tenemos sujeto, los dos protagonistas, verbo, se reúnen para matar, verbo y los complementos directo, indirecto y circunstancial. Es clases de primaria, de cuarto de primaria, ¿no? ¿Dónde? ¿En la casa de ella? ¿Qué hacen? ¿Toman café? ¿Cómo lo hacen? ¿Con nerviosismo? ¿Por qué? ¿Van a matar? Eso lo pongo en cada momento de la escaleta para nunca empezar a desviarme por las ramas. Porque el cine, a diferencia de la literatura, cuando escribimos novelas, creo yo, o más bien las leo yo, la novela es un árbol frondoso, que tiene ramas que son las subtramas. Y las subtramas enriquecen la novela, la enriquecen enormemente. Dostoyevsky, para seguir con el mismo tema, Dostoyevsky es el campeón de las subtramas. En Los hermanos Karamazov tenemos la subtrama del gran inquisidor, que deben ser 60 páginas. En Crimen y castigo, entre que Radion Raskórnikov decide que va a matar a la usurera, llega a la casa con la decisión, y al día siguiente nos soplamos. No, nos soplamos gozosamente. La historia de Nadia, ¿de Nadia se llama la chica? Creo, bueno, no me acuerdo, Sonia. No, Sonia es la hermana. Bueno, Nadia, la historia del papá de Nadia, que tenía un oso, cómo habían llegado del pueblo de no sé dónde, él se queda dormido, sueña con una niña que lo seduce, sueña con unos caballos que él mata a golpes. O sea, otro trocho de 60 páginas. Fin, semana, se despierta, va a matar a la usurera. Eso que en la literatura la enriquece, en el cine es nefasto. El espectador empezaría a saltar adentro del asiento diciendo, ¿por qué demonios me está contando estas cosas? ¿Qué pasó? ¿No iba a matar a la mujer? Entonces, el cine, todas las subtramas son como raíces del árbol que tienen un único propósito, apuntalar la trama central. Ese es el momento en donde, en la escaleta, yo voy viendo cómo las subtramas y mis personajes secundarios solamente van a existir en torno de esa trama central y con el propósito único de llegar a mi final, y vuelvo al principio de lo que les estaba hablando, porque el cine es un arte que se construye del futuro hacia atrás. Yo quiero matar, yo voy y mato. El pasado nunca aparece en la pantalla. Lo que aparece primero son las intenciones, el futuro, y luego la realización del hecho. Por eso es tan importante el final, porque el futuro es lo que hace que el espectador haga una tarea que en el cine es central. El cine está construido entre la fricción del tiempo, el tiempo real, que es el que aparece en la pantalla, el protagonista saca un cigarro y fuma, y lleva el tiempo que ocupa sacar un cigarro de la bolsa, prenderlo y dar la primera bocanada, y el tiempo cinematográfico, que es aquel que no ocurre en la pantalla. Es la elipse, que puede ser entre secuencia y secuencia, o entre corte y corte. Básicamente entre secuencia y secuencia. ¿Quién hace la unión de estos dos bloques? El bloque del tiempo real y el bloque del tiempo cinematográfico. No lo hago yo, lo hace el espectador. ¿Cómo lo hace? Con la ansiedad para llegar a ese final. Esas ganas de saber qué va a pasar, que la tiene el espectador más ingenuo, la tía Conchita, Conchita que todos tenemos, que se le adelanta a la pantalla y dice, ¡ay, ay, ay, que la va a matar! Bueno, esa es la esencia del guión cinematográfico. Entonces, nos habla de la importancia del final. En el momento que tengo la escaleta, y que la escaleta me va orientando siempre para llegar a ese final, es el momento en el que ya lo único que sigue es oficio, es sentarme, trabajar, trabajar en el guión, escribir, escribir una y otra vez, y otra vez, y otra vez, orientada por un ángel de la guarda, que es que sé que quiero contar esa historia o me muero. ¿Ok? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.